¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Lo que ustedes decidan a lo mejor están en la madrugada viéndonos y aprendiendo como siempre. ¡Qué bueno que están con nosotros amigos de Facebook y también de YouTube! Un saludo muy especial de parte de sus amigos Diversiones Decoración con Globos y más. En donde vamos a darles a todos ustedes esos tips tan especiales que obviamente también van a hacer su trabajo especial. En esta ocasión vamos a hacer unos centros de mesa que les vamos a enseñar el paso por paso. Aquí no va a ser nada de que de repente salió la base, de repente salió el brillo y de repente se cortó el papel. Aquí lo vamos a ver paso por paso, así es que acompáñanos. Esto es DecorGlob, Decoración con Globos y estamos para ti. En esta ocasión vamos a necesitar una figura de Fomi, un guacalito que si ustedes ya lo consiguen ya hecho y también un pedazo de cartón. Este pedazo de cartón ustedes en este tutorial van a aprender a reciclar y también a ahorrar. Ese es nuestro lema aquí en DecorGlob. Así es que ustedes van a poder conseguir este tipo de cartón porque en mueblerías o en algunas tiendas departamentales llegan a tirar esas grandes cajas que son para estufas, para refrigeradores, para lavadoras, ustedes pídanlas y los cortan en estos cuadritos que la verdad les van a servir para mucho. Así es que vamos a necesitar tijeras, resistol blanco y también tenemos silicón. Así es que quédense con nosotros y vamos a ver paso por paso cómo se forra nuestro pedazo de cartón. Vamos a tomar las tijeras obviamente y vamos a medir cuánto mide en nuestro papel holográfico que tenemos aquí. Nosotros lo compramos por rollo porque es más económico. Ustedes lo pueden encontrar en las tiendas, nosotros lo localizamos en las tiendas de distribución de globos. Vamos a cortarle con un espacio más grandecito para que se pueda envolver bien como si fuera un regalito. Obviamente de este trozo que estamos haciendo en esta ocasión van a salir dos partes. Ustedes no desperdicien absolutamente nada. Obviamente como van a estar haciendo varias bases, en esta ocasión nosotros vamos a realizar centros de mesa para graduación. Así es que por eso aquí tenemos nuestra figura de Fomi de graduado. Esta es una graduada para niña. También tenemos modelo de niño. Así es que vamos a tomar también la mitad de este pedazo de papel, lo vamos a marcar y lo vamos a cortar. Ya teniendo las dos partes, entonces si del lado que está más brilloso porque es la parte de adentro, ustedes se van a dar cuenta cuál es la parte de adentro. ¿Por qué? Porque es en donde se enrolla. Esta parte casi es la que siempre se desgasta por el roce que tiene. Entonces ustedes van a tomar la parte más brillosa que es la que más va a lucir. La ponen hacia abajo y van a envolver como si fuera un regalo su trozo de cartón. Que más o menos son de 15 y 10 centímetros. La medida que tenemos para decorar o forrar mejor dicho nuestro pedazo de cartón. Aquí el despachador de Durex, pues este creo que se fue de vacaciones y no lo encontramos. Y nos las tenemos que ingeniar para hacer nuestro trabajo. No necesariamente te tienes que comprar el gran material para realizar este tipo de trabajos. Aquí la verdad se necesita mucha imaginación, se necesita ser muy práctica y sobre todo muy ahorrativa. Si tú quieres, obviamente, realizar este tipo de trabajo para, obviamente, un negocio. Te sugerimos que lo tenses para que se vea muy bien que va a ser la parte de abajo de nuestro centro de mesa. Entonces, ya teniendo casi todas las puntas ya dobladas y pegadas. Ustedes ya tienen su pistola de silicón calentando. Ustedes van a ver que también tengo un relajo aquí con esto, el material. Pero, pues, sin embargo, así son los talleres. No en todos, ¿verdad? Hay otros que tienen más bonito su taller. Pero bueno, ya tenemos nuestra base ya forrada. Miren, esa parte es la que va a quedar abajo. ¿Para qué? Para que nos dé una mejor presentación. A nuestro arreglo, a nuestro centro de mesa le va a dar más presentación. En el momento que lo tomen no van a sentir que está el papel forrado o el cartón forrado. Van a poder tener un sostén muy bien y se va a lucir bonito. Ya que tenemos nuestro cartón, entonces vamos a pasar a decorar nuestra caja. Nuestra caja la vamos a decorar, nuestro huacal, ¿sí? Este huacal lo vamos a decorar con diamantina. Como ustedes aquí lo están viendo, aquí lo decoramos con oro, con rojo, hay con plata y también hay color negro. Así es que ustedes van a tomar una tapita, vean, es una tapita de esas con las que tapan los garrafones de agua. No los desperdicien, no los tiren, ustedes los van a utilizar mucho. Este lo pueden utilizar para recipiente con resistor blanco. El resistor blanco ustedes van a vertir muy poco para que, obvio, y les estoy diciendo y les voy a estar insistiendo para no desperdiciar tanto. Y lo cierran inmediatamente para que no se les reseque. ¿Qué vamos a hacer con este resistor blanco? Lo que vamos a hacer es darle una pasada con nuestro mismo dedo. Bueno, insisto, si tú no tienes una brocha, no tienes un pincel con el que te puedas ayudar, con tus manitas vas a tomar y vas a impregnar toda la parte de afuera de nuestro huacal. ¿Por qué lo estoy haciendo dentro de esta caja que es del mismo material del huacalito? Para que tú, a la hora de que le pongas la diamantina, que tenemos aquí en una bolsita, si, vamos a cortar, aquí a nosotros nos las venden en bolsita, hay lugares en donde se las venden por kilo, aprovechen y cómprense un bote de cada color. Si no tienes, no gastes de más ni te preocupes, compra por bolsa. Y lo vas a rociar a modo de que cubra totalmente la parte que pusiste el resistor blanco. Ya que está cubierto, lo vas, le vas a dar un pequeño empujoncito. No lo talles, nada más darle un golpe para que se fije. Déjalo ahí un ratito para que se seque y enseguida le vas a volver a hacer el mismo procedimiento en las otras tres partes que faltan. Esto es para que quede así. Gracias. 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 Gracias.